Lo que no se conecten, entonces tienen que construir su propia planta de tratamiento. Lo que se conecten tiene que pagar el servicio de tratamiento de las aguas residuales. Lo que no vamos a permitir conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es que sigan contaminando el río cuando el gobierno está haciendo un esfuerzo y una inversión para descontaminarlo. Yo creo que es la obra más importante en materia de salud que se está construyendo aquí en el país en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.